Estoy muy triste y solo Porque tú ya no estás Quisiera verte, tocarte Y sentirte una vez más Pero estás lejos, muy lejos Ya de mi corazón Por más que quiera tenerte Nunca más tendré tu amor Porque te has ido De mi lado corazón Porque te has marchado Sin darme una explicación ¿Por qué dejarme solo aquí? Si siempre nos hemos querido Porque te fuiste y me dejaste Estoy sufriendo sin tu amor Si el Dios del cielo Te ha llevado junto a Él Porque no le pediste Porque te fuiste de mi lado corazón Y te quise tanto Me dejaste abandonado Solo y triste sin tu amor Porque te fuiste de mi lado corazón Y dime a dónde estás mujer Que yo te busco en el cielo Para volverte a tener Simplemente Simplemente Solo y triste sin tu amor Solo y triste sin tu amor Solo y triste Por más que quise que me dejaste Mi amor Mi amor Te fuiste corazón y me dejaste muy solo y sin tu amor Y ahí solito y solito Te fuiste corazón y me dejaste muy solo y sin tu amor Y ahora no te quedo yo Te fuiste corazón y me dejaste muy solo y sin tu amor Y esto es la historia de un amor Y ahora no te quedo yo